Hola, continuando con nuestra serie sobre el sonido, hoy les hablaré sobre la intensidad sonora. ¿Qué es la intensidad sonora? Sabemos que el sonido es una onda mecánica que pone a vibrar el aire y es una onda longitudinal donde pone a vibrar las moléculas de aire cambiando su densidad, empujando y estirando, empujando y estirando, empujando y estirando con una amplitud. Cuando esa onda, que es energía que viaja, cuando esa onda atraviesa una sección, un área, tengo esta área, cuando la onda sonora viene viajando y atraviesa el área, la energía que pasa por unidad de tiempo, por esta área, la energía que pasa por unidad de tiempo, recuerda que energía por unidad de tiempo es potencia, entonces la intensidad sonora que atraviesa esta sección de sonido, es la potencia por unidad de área. Esta es la definición de la intensidad del sonido. En el sistema internacional de unidades, la potencia está dada en vatios y el área en metros cuadrados, entonces nuestra unidad va a ser vatios por metro cuadrado. La cantidad de energía que pasa por unidad de tiempo, por una sección transversal, por un área. Bien, pero nuestro oído, nuestro oído es un dispositivo diseñado por la naturaleza para percibir intensidades, desde la intensidad más baja, que la llamamos intensidad fundamental, I sub cero. La I sub cero es de aproximadamente 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado hasta un nivel aproximado de 10 a la cero vatios por metro cuadrado, que son en realidad un vatio por metro cuadrado, ya a ese nivel de intensidad duele nuestro oído. Esas escalas de intensidad serían en orden de 10 a la menos 12, 10 a la menos 11, 10 a la menos 10, 10 a la menos 5. Por eso se ha diseñado una escala logarítmica para medir ahora en niveles de intensidad. Una cosa es la intensidad del sonido y otra cosa es el nivel de intensidad. ¿Qué sería el nivel de intensidad? El nivel de intensidad se simboliza con la letra beta, el alfabeto griego, y es 10 por el logaritmo de la razón entre la intensidad del sonido y la intensidad fundamental, 10 a la menos 12. La unidad para determinar este nivel de intensidad son los decibels o decibeles, donde es la décima parte de un bell, bell en homenaje al inventor del teléfono Alexander Graham Bell. Hagamos un pequeño ejercicio, muy rápido, un ejercicio muy rápido. Vamos a nivel, vamos a medir el nivel de decibeles que estoy percibiendo en este instante. Con este dispositivo hay una aplicación rápida para medir el nivel de decibeles del sonido producido en esta habitación. Y oscila, por ejemplo, ahí está por ahí, 32, estoy hablando, sube, baja, digamos así, hablando así, por ahí unos 70, alrededor de 70, si observas que es alrededor de unos 70, pongámosle 70 decibeles, determinemos la intensidad sonora para 70 decibeles de nivel de intensidad. Entonces, si esto es 70 decibeles, 10 por el logaritmo de la intensidad que vamos a determinar sobre la intensidad fundamental, que es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Observa que matemáticamente este 10 se cancela con este 0. Y por definición del logaritmo, la base de este logaritmo es 10. Entonces, i sobre 10 a la menos 12, i sobre 10 a la menos 12, es igual a 10 a la 7, por definición del logaritmo. Este 10 a la menos 12, sube a multiplicar, por lo tanto, nuestra intensidad sonora es de 10 a la 7, por 10 a la menos 12, y 7 por, 7 menos 12, multiplicación de potencias de la misma base, sumo los exponentes, me da 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado. Bien, intensidad como cantidad de energía que pasa por una sección transversal de un metro cuadrado, significa que 70 decibeles, 70 decibeles de nivel de intensidad, equivalen a 10 a la menos 5 vatios por una sección transversal de un metro cuadrado. Es la energía que pasa por unidad de tiempo por metro cuadrado. Bien, espero que te sirva esta explicación. Suscríbete a nuestro canal Física para Todos, compártelo entre tus amigos, Escribe tus comentarios, que te has dado cuenta que se resuelven inmediatamente. Que tengas un gran día.